Antes del arte en Cuenca, esta noche existen varias alternativas para disfrutar. El cantautor y poeta catalán Joan Isaac se presenta en el Teatro Sucre con un atractivo repertorio. Mientras en el Teatro Pumapungo estará la conocida actriz Montserrat Astudillo con su más reciente monólogo. Una producción inspirada en esta nueva faceta de la cuencana, quien hace unos meses se estrenó ya como madre. Y Sandra Vélez nos tiene un completo informe a continuación. No se lo pierdan. Esta noche en el Teatro Sucre se presenta el cantautor y poeta catalán Joan Isaac, un artista que llega a nuestro país como un aporte del casal catalán. Joan Isaac es un cantautor y poeta catalán. Sobre todo tiene una magnífica voz, es de la misma generación de Joan Manuel Serrat y de Luis Ya. Él se caracteriza justamente por cantar solamente canciones en catalán. El casal catalán Jorge Butiñi Cardona lo está organizando con el objetivo de promover y difundir la cultura catalana, pero también la interculturalidad de los pueblos, porque todo es muy importante también conocer otras culturas. Esta es parte de una gira que el artista realiza en el Ecuador. Y este 31 de marzo, 1 y 2 de abril, en el Teatro Pumapungo, Monserrada Estudillo presenta la obra Mis Tetas Lo Dicen Todo, un stand-up que surgió como inspiración de la nueva etapa que vive la actriz. Es un título sugerente que para mí simboliza mucho hablar sobre la feminidad, no es como decir, chuta, ahora sí voy a vomitar todo lo que siento con respecto a esto, me dio depresión postparto y entonces de eso también hablo en la obra, porque me parece que es como cosas que no se dicen, que no se hablan, porque da vergüenza como mujer decir semejantes cosas. Y entonces después, porque yo siento que después de eso vienen enfermedades como cáncer de útero, o de mamas, porque son cosas donde está guardado nuestro centro femenino y hay mucho dolor guardado y a veces se transforman en enfermedades que no tienen vuelta atrás. Una hora y media para revisar la realidad de la mujer en su faceta de madre, con todas las satisfacciones, conflictos y dilemas que esta tarea impone y de las que no se suele hablar con franqueza. Temas abordados, por supuesto con humor. Es un poco de que debemos liberarnos un poco más de tantos prejuicios y miedos que a las mujeres se nos van censurando por todo, no tenemos derecho de sentir. Entonces también hablo de mi parto, hablo de mi mamá, de mis abuelas, de mis abuelos, de mi punto de vista como hija, desde el punto de vista de mi mamá como madre y también como ella percibía el mundo desde su universo. Las entradas están a la venta en el Teatro Pumapungo, en las oficinas de Thea Broker, en el edificio San Vicente de Paúl, quinto piso.